Vino la expo Y todos locos Hay que arreglar el lebro ya Pero ya Riberas limpias Y miradores Con el azul van a flipar Mira que barcos tan majos Que vamos a comprar Y resulta que se encallan No pueden navegar Pues tragamos todo el río Se la fría se hace falta No importa el presupuesto Me da igual Ay Dios que barbaridad Como lo hacen tan mal Otros barcos habrá que comprar Pues tragamos todo el río Se la fría se hace falta Claro que sí No importa el presupuesto Me da igual Por ver la selenidad Por ver la selenidad Pues tragamos todo el río Pues tragamos todo el río Se la fría se hace falta No importa el presupuesto Me da igual Si la fría se hace falta Hasta la fría se hace falta No importa el presupuesto La fría se hace falta La fría La fría La fría Gracias por ver el video.